Pues Alejita, televidentes, ¿cómo están? Nosotros también desde Tomando el Algo quisimos hacernos partícipe de las actividades que hay este fin de semana en Medellín. Venga que usted quiera salir en televisión, venga, venga que usted quiera... Venga que usted quiera salir en televisión, ¿cómo están? Saluden, ¿cuál es su nombre? Joaquín. Joaquín, ¿y tú? Dulce María. Bueno, Dulce María, qué bonito nombre. Bueno, y Joaquín también es bonito. ¿Cómo les ha parecido este evento en el que estamos hoy, que es Buen Comienzo, donde estamos saludando? ¿Cómo les ha parecido? Es muy divertido para esos que sean, para niños, o sea para bebés también es divertido para los grandes. Y para ti también. Y Joaquín, ¿qué es lo que más les ha gustado? Que hay muchas cosas por hacer y para aprender. Y les gusta salir en televisión, venga, saluden, aprovechen a saludar a ella. Hey muchachos, muchísimas gracias. Pues les queríamos saludar y contarles que estamos felices de la ciudad en la que estamos viviendo. Una ciudad que tiene demasiadas cosas para que disfrutemos. Este fin de semana, por ejemplo, si usted quiere conciertos, charlas, está la fiesta de la biodiversidad en el Parque de los Deseos. Si usted quiere los mercados campesinos, el sábado toda la mañana en la plazoleta de la Alpujarra. Ahora, si usted pronto tiene su mascota, lo estamos esperando en el Parque de Telemedina y en Mascotas al Parque. Pero hoy nosotros decidimos venir aquí por segundo día consecutivo a un lugar que nos tiene absolutamente encantados. Y este lugar es el Festival Buen Comienzo. Una fiesta definitivamente para nuestros niños, para cada uno de los chiquitines que están en casa. No necesariamente que estén precisamente en el programa de Buen Comienzo. Cualquier niño de la ciudad o cualquier niño que esté pasando vacaciones acá puede venir. Como pueden estar viendo, está un lugar muy cómodo, muy fresco. Hay donde comer. Aquí tienen las mamitas y los papitos un lugar para descansar también. Y todos los pabellones de Plaza Mayor están precisamente dispuestos para poder tener muchísimas actividades. A lo largo de hoy, de Tomándole Algo, vamos a estar mostrándoles muchísimas cosas para que estén con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Miren qué lindos. Ahí están precisamente con todos nosotros. Esta es una gran oportunidad para que se vengan para acá precisamente y disfruten. Porque va a estar todo el fin de semana. Si usted está pensando qué hago con mi niña, qué hago con mi niño este fin de semana, para dónde me voy, pues esta es una excelente posibilidad. ¿Por qué? Primero que todo, es absolutamente gratis. Usted aquí no tiene que pagar ni una entrada, ni un peso, absolutamente nada. Y puede venir con todos sus chiquiticos, disfrutar en familia, con los tíos, las tías, las abuelitas, porque hay demasiadas cosas para hacer. A lo largo de este programa les vamos a mostrar muchos de los pabellones que hay ahí. Están viendo precisamente los superhéroes que hacen parte también de los cuidamundos. Porque también las empresas privadas se han metido en este cuento y poco a poco han podido hacer muchísimas cosas. Allá, por ejemplo, está la gente de Confama, que tiene unas chozas mostrando todo el tema de la etnia. Por aquí está la gente de Enca, que está mostrando cómo se transforman las botellas. Es decir, no solamente es diversión, sino que también estamos aprendiendo. Y aquí a este otro lado existe algo que de hace rato nos habían contado y nos habían dicho que había que venir. Y es precisamente este domo. Porque es que acá en este domo están pasando cosas maravillosas. Hay una especie de show, ya en este momento acaba de terminar uno y ya se va a hacer otro. Hola, uy, uy, pasen, pasen, pasen. Va a empezar otro show, pero estuvimos ahí mirando un ratico y nos pareció absolutamente espectacular lo que está pasando en este domo. Es un domo donde hay una proyección, un show muy, muy bonito. Estamos en estos momentos a puertas de empezar otro show, pero no sé, ¿será que nos metemos y venimos a ver cómo es la cosa? Venga, entremos, venga, entremos por acá por un ladito, a ver, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí haciendo el desorden, metiéndonos sin hacer fila. Venga, por acá está la cámara. Venga, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Miren qué maravilla esto. Estamos aquí, todavía no ha empezado la transmisión, por eso podemos hacer bulla y todo el cuento. Pero aquí está la gente precisa. Buenas tardes. Aquí está precisamente toda la gente que están listos para lo que va a ser esa proyección en el techo, similando un poco lo que es precisamente nuestro planetario. Ay, ojo que comenzó, mire, ahí va a comenzar una actividad muy hermosa que ustedes también pueden disfrutar con sus hijos, venir a ver cómo las estrellas van dando unas vueltas y nos llevan por diferentes universos, por diferentes mundos. Aquí están las mamás con los niños disfrutando cada una de estas cosas tan maravillosas que nos están ofreciendo en este festival Buen Comienzo. Un festival que, como les digo, comenzó ayer y que va todo el día de hoy y todo el fin de semana. Escuchemos, escuchemos. Vamos a respirar profundamente. Ahí está, precisamente esta es una meditación. ¿Qué más, querida? ¿Cómo estás? Esta es una meditación que están llevando a cabo y que vamos a salir nosotros a por aquí. Ah, bueno, bueno, pero aquí ya nos van a ayudar para que salgamos, para que nos interrumpamos. Y aquí, precisamente, como les estamos contando, pues esa es una de las tantas cosas que va a pasar. Eso es una meditación y después empieza la obra de teatro. Cada 15 minutos hay una obra nueva, cada 15 minutos hay una diferente actividad en este domo. Pero no solamente es este domo, hay una piscina gigante de pelotas, también hay una cantidad de cosas del metro. En fin, a lo largo y ancho de este programa les voy a estar contando todo, invitándolos, obviamente, a que venga para acá. Si de pronto usted dice, ay, bueno, me da tiempo de ir, claro, estamos hasta por la noche, mañana, desde temprano. Como les digo, es absolutamente gratuito y a lo largo de tomándole algo les vamos a estar contando muchísimas cosas que están pasando por ahí. Yo sí me voy a ir a recostarme un ratico y, bueno, a descansar mientras vuelva usted, Alejandra, al estudio. Pero ya, ya regresamos. Alejo, pues que descanses y que sigas disfrutando de este festival porque la verdad está increíble.